Hola, soy Adriana Sánchez Danés, originaria de Olot, una ciudad conocida por sus volcanos y su gastronomía que se encuentra en la provincia de Girona. Soy investigadora principal en la Fundación Champalimo y lidero un grupo de investigación sobre el cáncer. En nuestro grupo estamos estudiando cómo se originan dos tipos concretos de cáncer, el carcinoma vasocelular, un cáncer de piel, que es el más frecuente en humanos, y el meduloblastoma, un tumor cerebral, que es uno de los cánceres infantiles más comunes. En el laboratorio estudiamos dos aspectos concretos de estos dos tipos de tumores. Por un lado, cómo se originan, y por el otro, por qué algunas células tumorales se resisten a las terapias y sobreviven. Aquí a mi lado tengo a Patricia, que está precisamente estudiando por qué algunas células del meduloblastoma resisten la terapia. Hola, mi nombre es Patricia Borges y soy doctorada en Bioengeniería. Neste proyecto queremos primeramente identificar las células que resisten a las diferentes terapias y posteriormente desenvolver nuevos tratamientos, que sean no solo menos invasivos, como también tengan menos efeitos secundarios, pero que principalmente eviten la reincidencia de este tumor pediátrico. La nuestra meta es que las crianças afectadas por el meduloblastoma puedan llevar a una vida normal. En motivo del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, nos gustaría hacer unas reflexiones sobre el papel de la mujer en la investigación. Por empezar, me gustaría preguntarte, Patricia, por qué decidiste estudiar Ingeniería, una carrera que mucha gente asocia a una carrera de hombres. Yo nací y crecí en una aldeña junto al mar y por eso rodeada de animales y de plantas, pero también con una curiosidad creciendo sobre la forma como eran feitos y como funcionaban todos los objetos al mi alrededor. Daí a Día de la ingeniería fue apenas un pequeño paso. Penso que no nos debemos sentir desencorajadas de abrazar áreas que son tradicionalmente más asociadas a hombres, porque lo que es realmente importante es el empenho, la dedicación y la pañía que ponemos en lo que hacemos y por eso no hay cualquier límite. También me gustaría preguntarte, por qué decidiste hacerte científica? Principalmente por la curiosidad, por la voluntad de aprender y de hacer cosas nuevas. Creo que la ciencia nos trae desafíos constantes, pero también encoraja un olhar más ousado y más creativo en la resolución de problemas. Y nos da una posibilidad increíble de podermos contribuir para el aumento del conocimiento y de ahí también solo puede resultar una sociedad mejor. Adriana, ¿cuál es tu opinión sobre las mujeres en la ciencia? Creo que las mujeres científicas nos caracterizamos por compartir unos valores que nos ayudan a perseverar, a alcanzar nuestros objetivos y no desfallecer. No tenemos miedo al fracaso y, de hecho, aprendemos del fracaso para mejorar. Y nuestra curiosidad nos motiva a seguir adelante. Y por fin, ¿qué mensaje gustaría dejar a las jóvenes mujeres para las incentivar a serem futuras cientistas? De niñas, todas jugamos a experimentar y crear para satisfacer nuestra curiosidad innata. Así que diría a las niñas que al crecer no pierdan esta fascinación por crear, experimentar y ser curiosas, ya que estos son los pilares básicos de toda investigación. Me gustaría terminar diciendo que en el mundo hay muchas Mary Curie durmientes y que nuestra labor es despertarlas. Este es nuestro gran reto. ¡Feliz día internacional de mujeres y niñas en la ciencia! ¡Feliz día internacional de mujeres y niñas en la ciencia!